Estamos en las 11 y 38 minutos de la mañana, hemos anunciado que íbamos a hablar precisamente de un tema que ayer ya, pues no sé si puso punto final, si se bajó la persiana, pero al menos la comisión y los trabajos que se han llevado a cabo sí que concluyeron, y concluyeron además, decíamos esta mañana, no sé si con tirones de orejas, reproches o algo más, o debería haber habido algo más. Hoy está con nosotros José Ramón Becerra, el ex parlamentario del Carrequín Podemos. José Ramón, ¿qué tal? Hola, conmigo. ¿Hablamos de reproches al gobierno por el tema de los comedores escolares o tenemos que ir un poquito más dejo, si no quedarnos simplemente en que ha sido una especie de regañina? Yo, fíjate, no hablaría ni siquiera de reproches o regañina, yo hablaría de que la comisión de investigación ha hecho su trabajo y ha tratado de determinar qué sucedió de verdad detrás de lo que se ha llamado el fraude de los comedores escolares o el fraude de las empresas de gestión. Bueno, pues entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento? Porque hay que recordar que esto acabó en los tribunales, hubo una sanción, esa sanción luego se rebajó, pero no obstante la sanción estuvo allí, porque se hablaba de un cártel en el que se habían puesto de acuerdo para repartirse las zonas en Euskadi y no permitir que otros entraran. El término concreto de lo que sucedió se le llama colusión, colusión o es un tipo de acto contra la competencia que significa que hay una especie de acuerdo tácito, no se ha podido demostrar que existiera un acuerdo expreso, pero en términos de la legislación sobre la competencia hay un acuerdo tácito de las empresas para repartirse el mercado, de manera que eso conlleva unos sobrecostes para el sistema y esos sobrecostes hacen que lógicamente exista un quebranto económico para la administración y también para las familias que en última instancia pagan el 60% de los comedores a través de las cuotas de comedor. Eso es lo que sucedió, eso ya estaba juzgado y sentenciado por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Comisión de Investigación lo que pretendía ver es, precisamente porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo que rebajaba las multas porque la inacción de la administración o la falta de actitud vigilante de la administración había podido hacer pensar a las empresas que estaban actuando correctamente, lo que pretendía la Comisión de Investigación era, por un lado, determinar qué responsabilidades políticas hubo en ese sentido y, por otro lado, tratar de cuantificar cuál fue ese quebranto económico al que me he referido. Lo que pasa es que el quebranto económico, al menos en la valoración que el Carrequín Podemos hacía, estamos hablando de casi 80 millones de euros. Sí, nosotros hicimos dos tipos de cálculos, unos de ellos basados en los que previamente había hecho también la Autoridad Vasca de la Competencia y determinamos que podría estar en una horquilla de 70 o 80 millones de euros. Pero lo importante no es tanto la cantidad, sino el hecho de que desde 2017, que es cuando ya los tribunales sentenciaron que había existido ese fraude o esa concertación entre empresas, el Gobierno Vasco no ha hecho nada, no ha hecho nada, ni para saber cuánto fue realmente, ni para recuperar el dinero que las empresas presuntamente pudieron cobrar de más. Y ahí están las responsabilidades políticas de alguna manera. ¿Y por qué razón no se hizo nada? Pues eso es lo que tendrá que decir el Gobierno Vasco. Por eso cuando tú en la entradilla has dicho, esto ha acabado, esto no ha hecho más que empezar. O sea, la Comisión de Investigación ha acabado su trabajo y ha, de alguna manera, ha dictaminado lo que sucedió. Ahora es el Gobierno Vasco a quien le corresponderá decir por qué no actuó y, de alguna manera, las formaciones políticas que estamos en el Parlamento le tendremos que decir, actúen ustedes, recuperen el dinero que les cobraron de más las empresas y determinen cuánto fue ese dinero y hagan su trabajo, el trabajo que tenían que haber hecho en 2017. Claro, porque cuando hablamos aquí, cuando decía yo lo de los reproches, las miradas se han echado atrás a consejeros de educación que había habido anteriormente, etc. Pero, claro, estamos hablando de que también ha habido otro proceso posterior al propio juicio. Y eso ya, digamos, que afecta al propio Gobierno, que ayer decía el Gobierno que a ellos no les afecta en absoluto. Claro, es que hay dos tipos de responsabilidades políticas. Unas, las de quienes estaban al mando de la Consejería de Educación mientras todo esto sucedía, que no sabían que sucedía, o, bueno, ellos dicen que no sabían que sucedía, pero, obviamente, por no haber vigilado lo suficiente, tienen una responsabilidad política, X. Y otra es la de quienes, sabiendo ya lo que había pasado, bueno, tomaron una serie de medidas para tratar de impedir que siguiera sucediendo. Pero no recuperaron lo que habían perdido. Son unas responsabilidades políticas de otro tipo, pero también las hay. El Gobierno dice, nosotros actuamos. Bien, actuaron y a raíz de haber actuado en el curso 2014-2015, la Autoridad Vázquez de la Competencia determinó que se había producido solo en ese curso un ahorro de 7 millones de euros. Pero eso significa que durante todos los años anteriores se había perdido el orden de esa cantidad anualmente. No vale con decir, no, yo ya he cambiado el sistema, que, por cierto, no ha cambiado, pero yo ya he cambiado las reglas de juego. Bueno, es cierto que ahora estás ahorrando 7 millones de euros, pero ¿qué pasa con todo lo que te han cobrado de más? Y eso es lo que no hizo nada el Gobierno. ¿Y cómo que el sistema ha cambiado y no ha cambiado? El sistema sigue siendo el mismo, sigue estando en manos de las mismas empresas que son las que suministran los menús diariamente. ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay más alternativas o...? Hay alternativas, pero el Gobierno no quiere verlas. El Gobierno, en el pasado mes de mayo, en la última comparecencia de la Consejera de Educación, dijo expresamente que todo iba a seguir igual, que iban a permitir que aquellos colegios que tuvieran unas ampas más o menos implicadas pudieran gestionar autónomamente el comedor, que es como abocarles al precipicio, a esas ampas y a esos cientos. Porque eso también sería un termo muy complicado, ¿no? Claro, porque obligas a las ampas a que gestionen el comedor, pero a que gestionen también el personal. El personal que es de la administración. ¿De qué manera jurídicamente la administración deja en manos de una entidad privada como un AMPA un personal que es público, que es funcionario, en muchos casos, no? Es decir, jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero el Gobierno dijo, yo voy a permitir que algunos centros vayan por otra vía, pero en lo sustancial el sistema va a mantenerse tal y como estaba. Cambiaré un poco los pliegos de condiciones, pero nada más. Entonces, lo que estamos diciendo ahora, a la vista de este dictamen de la Comisión de Investigación, es que el propio sistema es el que está en cuestión. Y esto, en las sesiones de la Comisión de Investigación, lo decían hasta las propias empresas, decían, es que este sistema no favorece la competencia. Al revés, la restringe. Claro, en la medida en que restringes la competencia, no solamente provocas o puedes provocar un sobrecoste, como se ha acreditado, es que también la calidad de los menús es reciente. Y esto lo decía la expresidenta de la Autoridad Vázquez de la Competencia. Cuando no hay competencia, no solamente hay mayores precios, sino menor calidad. Y eso es lo que ha pasado. Sí, porque al final es la Administración la que, por ejemplo, se hace cargo del 60% del coste. No, el 60% recae en las salas. O el 60% recae en las salas. Perdón, es el 40% del coste. Pero no es el 40% tampoco, porque lo que dice la Orden es que el sistema tenderá a la autofinanciación. ¿Qué sucede? Que cuando se produce un sobrecoste, si cada vez las familias están pagando más, porque las familias empezaron pagando en torno al 60% y ahora están pagando el 75% del servicio. Esto es un cálculo que lo hicimos en el Carrequín Podemos y que ha quedado incorporado al dictamen. Ahora mismo las familias están pagando el 75%. Cuando hay un sobrecoste, obviamente, están asumiendo también el 75% del sobrecoste. ¿Esto que dice el Gobierno de que las familias no han sufrido ningún quebranto, ¿cómo se puede entender? Si están pagando el 75% del servicio, pues si tienen un sobrecoste anual de 7 millones de euros, obviamente están pagando indirectamente, ojo, que incluso indirectamente toda la ciudadanía estamos pagando ese sobrecoste. Porque al fin y al cabo, el dinero del Gobierno no sale del bolsillo de la Consejera de Educación, sale del bolsillo de nuestros impuestos. Bueno, ¿cómo se puede revertir esta situación? Porque tampoco parece que la alternativa, por ejemplo, a abrir la puerta a que las Sampas hagan la gestión, no parece igual la mejor, aunque muchas han ido decididas a meterse en el lío, pero luego se van a encontrar con graves problemas. Pues lo primero que hay que hacer es estudiar las posibles alternativas. Fíjate, durante año y medio el Gobierno vasco, a instancias del Parlamento, desarrolló una mesa de trabajo con todo tipo de agentes sociales, sindicales, entidades o NG's que se dedicaban a la promoción de una alimentación más justa, más equitativa, más saludable, más sostenible. Después de año y medio, el Gobierno dio un portazo a esa mesa diciendo vamos a seguir con el mismo sistema. Entonces, claro, si abres un debate durante un año y medio y la conclusión es no voy a hacer ningún caso a todo lo que me han dicho, yo voy a seguir por mi camino, entonces mal empezamos. Alternativas las hay y tenemos comunidades autónomas como Cataluña, como Canarias que están haciendo un trabajo estupendo con comedores de calidad, con productos sostenibles, ecológicos, locales, desarrollando la economía local, desarrollando centros escolares donde el menú no solamente es para alimentarse sino que es un proceso educativo más del centro y no se está haciendo ningún caso a todas estas experiencias y es lo que tendrá que empezar a explicar el Gobierno, ¿por qué no? Sí, porque estamos hablando además de que se sirven miles de menús diarios. 90.000, 95.000, perdón. 95.000 menús. 95.000 menús. Eso tiene un impacto en la propia economía local brutal. Claro, claro, claro. O sea, tú imagínate si todas las materias primas de esos menús en lugar de traerse de fuera de miles de kilómetros más allá se produjeran, no voy a decir todas obviamente, pero una buena parte, un 20, un 30, un 40% se produjeran aquí, en nuestro sector primario, en nuestro sector pesquero sostenible, en nuestros bases ritarras, en nuestros ganaderos y ganaderas, el impacto que tendría eso sobre la economía del país. Es que estamos perdiendo oportunidades. ¿Y por qué las empresas, por ejemplo, no toman esa decisión y decir, bueno, voy a producto local, a producto cero, de kilómetro de la creación, a marketing, a producto cero? Porque no están obligadas. No están obligadas y, al final, el sistema, cuando el sistema no te obliga, pues te acomodas. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Vamos a la alternativa más barata? Hombre, eso es lógico. Las empresas están para ganar dinero y no se les puede achacar que ganen dinero. Sí se les puede achacar que ese beneficio que consiguen sea ilícito, que es lo que han demostrado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que han obtenido un beneficio ilícito. Y por eso se les impuso una multa. Pero, en cualquier caso, las empresas dependen de unos pliegos de condiciones que los lanza la Administración. Si en los pliegos de condiciones no se les dice que lo pueden hacer de otra manera, pues, obviamente, ellas seguirán haciendo de la forma más barata posible. Y es como estamos. O sea, que los cambios, me imagino que todavía ya entonces serán para largo. ¿Habrá que seguir con iniciativas? Sí, sí. Obviamente... ¿Iniciativas políticas, me refiero? Claro, claro, claro. En este otoño lo que tenemos que empezar a pensar es qué modelo de gestión de comedores escolares queremos en este país para que sea más saludable para el alumnado, para los comensales, que permita un desarrollo económico mayor a nivel local y que permita tener un sistema de comedores que, además, tenga un componente educativo. Se nos olvida siempre esta cuestión. O sea, el comedor no solamente está para llenar la panza, está para aprender hábitos, costumbres. Se está hablando ahora mismo de la alimentación saludable, de pautas de alimentación, pues, para evitar la obesidad y otros fenómenos que van contra la salud de nuestros niños y niñas. ¿Cuánto es más o menos lo que por familia se paga por un menú? Yo creo que ahora mismo el menú de lo que se está pagando son en torno a 5 o 6 euros, puede ser. 5 o 6 euros. Estamos hablando de que eso supone el 60% de lo que en teoría cuesta el menú, ¿no? Yo creo que ahora es más. Pero empezó siendo 3, 4 euros hace 12 o 13 años y ha ido subiendo exponencialmente. Yo creo que ahora estará en torno a 6, 7 euros. Lo que pasa es que ahí la repercusión no solamente es para el menú, es decir, para el producto. Claro, la mitad de lo que se paga en ese precio es el coste de elaboración del menú y la otra mitad es el coste del personal que atiende los comedores escolares. Monitores y monitoras, responsables de office, responsables de comedor... Todo ese personal lo están pagando las familias a través de los menús. Bien, bien. O sea, no estoy pensando en la dificultad de un AMPA a la hora de establecer todo eso porque, claro, no se puede hacer esto con voluntarios, evidentemente. Es imposible. Es imposible. Hoy en día cada centro escolar tiene su propio responsable de comedor y es un responsable que forma parte de la plantilla de la administración educativa. Entonces, pretender que un AMPA asuma... Bueno, obviamente cada AMPA es un mundo en sí misma, ¿no? Y habrá AMPAs con el suficiente grado de energía, voluntariado, iniciativa, como para afrontar esta cuestión. Pero no nos olvidemos de que, como decía en la comisión de investigación nuestra compañera del Partido Popular, Juana Bengoetchea, estar en el AMPA se pasa antes que la juventud. O sea, que quiero decir que uno está en el AMPA unos años y luego se va. No, no, no. Bueno, que luego, claro, luego hay que ver qué tipo de centros porque hay centros que pueden tener comedores en los que se puede trabajar, es decir, se puede cocinar. Otros no. Efectivamente, ¿no? Una de las cosas que hemos determinado en la comisión de investigación es que han ido desapareciendo las cocinas escolares. Claro, eso te aboca sí o sí a depender del catering. Cuando dependes del catering ya dependes de una empresa. Ya no está en tus manos mantener un sistema o un comedor escolar como eran los tradicionales, ¿no? Bueno, decía que en otoño esto continuará, me imagino, con iniciativas que pondrán sobre la mesa. Sí. ¿Tendremos oportunidad de continuar en otoño o...? Sí, sí. Ahora el dictamen... No, lo digo por el evento electoral, ¿eh? Bueno, hombre, desde luego el gobierno tiene la sartén por el mango en esta cuestión y puede estar amenazándonos durante cuatro o cinco meses que si no le aprobamos los presupuestos, que si somos demasiado revoltosos, que si sacamos sus trapos sucios, pero la oposición vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es apoyar al gobierno a poner en marcha políticas que permitan mejorar la vida de las personas cuando el gobierno vaya por ese camino y a decir lo que está haciendo mal, como es en el caso de los comedores escolares, cuando lo esté haciendo mal, si en eso estamos. Bueno, pues en este caso el gobierno lo que decía era que no había habido perjuicio para las familias, por un lado, y por otro lado que ahora mismo pues no habría nada que reprocharle al actual gobierno. Bueno... Y ya hemos visto que las dos cuestiones... Yo desde luego discrepo, discrepo, y creo que ese será el debate que tendremos en otoño. Bueno, pues ese será uno de los debates abiertos en un tema muy sensible como es precisamente este de los comedores escolares, que parece que no, pero es sustancial para la vida diaria, ¿eh? Sí, 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 para la vida de miles de familias. Y te voy a decir más, Colo, desde la crisis para las familias más desfavorecidas. La crisis incrementó sustancialmente el número del alumnado que se quedaba, que se queda en los comedores escolares. Y eso no ha bajado desde entonces. Sí, no ha disminuido, ¿no? No, 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 ha ido a más, ha ido a más. Sí, porque muchas veces igual se podía interpretar que el comedor escolar era, bueno, un alivio para la familia, ¿no? En este caso lo que era una necesidad para la familia. Efectivamente, quizás el mayor drama que ahora mismo tenemos es que el comedor escolar es una necesidad. Y si no hacemos una buena gestión, si no tenemos un buen comedor escolar, tanto en calidad como en precio, quienes lo van a pagar son, sobre todo, las familias del alumnado más desfavorecido con los recursos. Y en este caso, bueno, estaríamos hablando también de otras ayudas suplementarias que tendría que incorporar la Administración como ya incorpora, imagino, claro. Claro, pero una de las cosas que hemos determinado también es que la beca media ya está por debajo del coste medio del comedor, de las cuotas del comedor. Y esto también es importante, dejar constancia de ello. Si las becas crecen menos de lo que crece el coste del comedor, pues tenemos un problema. Pero ¿y por qué no va a la par? No, en teoría debería ir a la par, ¿no? Bueno, yo calculo del coste medio y de la beca media. Pues probablemente habrá becas que cubran el 100%, otras que no, pero nosotros estamos comprobando que las becas crecen menos de lo que crece el coste del comedor. Bueno, pues ya hemos visto que son 95.000 los menús que se sirven, que son muchos, que muchas veces no es simplemente porque sirva de alivio familiar o sirva de un recurso de aparcamiento, no, no, sino por una necesidad, incluso para los propios menores. El problema está que es una comida al día. Sí, sí, es que el drama para muchas familias es que posiblemente será la única comida estructurada del día. La única estructurada, la única más o menos que tiene fundamento, ¿no? Eso es, de ahí la importancia. Y la importancia también, bueno, lo que sí comentaban las empresas es que ellos cada vez tienen más exigencias a la hora de confeccionar los menús. Es decir, tienen que hacer menús diferenciados, tienen que ser muy rigurosos con nutricionistas a la hora de plantear un menú. Eso se sigue cumpliendo y se está cumpliendo. Sí, lo que nunca hemos puesto en duda es que este sistema ha contribuido a una mayor seguridad alimentaria. Pero lo que no puede ser es eso la excusa para no ir a sistemas alternativos que pueden mantener la misma seguridad alimentaria. Es decir, cocinar in situ en las cocinas escolares no es menos seguro que un catering en frío o en caliente. No es menos seguro. Y eso es lo que nos oculta la administración. Quiero decir, que podemos ir a sistemas alternativos que mantengan la seguridad alimentaria, que mantengan la calidad de los menús o que incluso la mejoren. Y eso es lo que tenemos que explorar. Ir a mejor, no mantenernos donde estamos porque con la excusa de que estamos bien. Hay que mejorar. Y eso es lo que vamos a plantear en otoño. Bueno, pues en otoño ya vemos que vamos a tener algunas iniciativas, aparte de otras más políticas también, que las habrá, ¿no? Si se abrieron la puerta a ellas, ya veremos. Me ha dicho que entonces que creen que el gobierno no va a poder aguantar, ¿eh? O sea que es que ahora convenigen la negociación de presupuestos con ustedes también, con el Carrequín Podemos. Desde luego pueden aguantar, pero tienen la sartén por el manco. Eso no lo podemos ocultar y estaremos en esa incertidumbre hasta que llegue la decisión final. Bueno, pues José Ramón Becerra, parlamentario del Carrequín Podemos, le agradecemos el que haya estado con nosotros aquí en esta mañana. Por cierto, que usted también que pertenece a un partido como ECUO, estaba hablando hace un instante yo de calidad ambiental. Algo habría que hacer con eso, ¿no? Estas cuestiones no se pueden pasar de puntillas, ¿no? Y vamos intentando, bueno, intentando, no, trabajando sobre el tema de la calidad del aire desde que se inició la legislatura. Y yo creo que lo que ha dicho el representante de Colofistas en Acción es fiel reflejo de la realidad de lo que es ahora mismo Euskalio. O sea, usted apostaría por un, vamos a poner, voy a utilizar en símente un Bilbao central, un Donosti central, etcétera, ¿no? Solo te voy a decir, Colo, que quien puso Madrid central fue la concejala de ECUO, Inés Sabanés, en el gabinete de Manuela Carmina. Por eso se lo he dicho. Eso es, efectivamente. Y como se ha visto, es la mejor solución para combatir la contaminación. Pues José Ramón Becerra, de ese tema hablaremos también más adelante. Muy bien. Le agradecemos el que haya estado con nosotros, Esquerra Casco. Gracias, Colo, muy bien. Gracias. 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 Gracias.